Que hijo de pu... No, no, Leonel, bajá el arma Leo, Leo No, no, le disparó, mi hijo de puta Hola Jeremy, al final Naomi me cortó la semana pasada Porque dice que tengo muy poco tiempo para ella Porque son así Uno quiere entrenar, estudiar Y entre el tiempo que paso con mis abuelas Sí, me queda poco, pero que paja Ando en la debe Cállate con chatman Respeta que otros se trimean Me llega la pinta y te vas a trimear Respeta, pe Chau, tu madre Yo también estoy trimeando, pero mi mierda ¿Qué tienes? Se ha suscrito la menstruación ¡Hostias! Se ha suscrito la menstruación No, se ha suscrito, no Ha regalado 20 subs la menstruación Grande Muchas gracias, menstruación Espero que me la eches toda aquí en la puta c... Grande Muchas, muchas gracias Espero que todo muy bien, tío O tía Espero que tía No lo sé No lo sé A lo mejor si eres un tío y tienes la menstruación Míratelo bien, ¿eh? Eh, perfecto Una habilidad que haga cada una en la casa Que digas, de esto se ocupa Cada una diga una de suya o de otra Últimamente ¿Qué haces vos, Sofís? Yo estoy pagando la luz ¡Ve! ¡Un poco! ¡Es clave! Son streamers, es fundamental Pero porque si no... No es una pobada Sí, me enseñaron ella Yo nunca había... Yo no sabía lo que era Nunca en su vida pagó algo Le dije a mí a la mamá Nunca pagué nada en mi vida Me dijeron Tenés que aprender ¿Y ahora qué? Tenés que aprender Si vas Sé lo que es el ABL ahora Claro, lo que pasa es que... ¿Qué quiere decir ABL? Uy, la verdad este En la casa Barrida, limpieza Y la primera ni idea La primera Alumbrado Aborto Alumbrado, barrido y limpieza Aborto, digo ella Aborto, barrido y limpieza Aborto legal y gratuito Aborto, barrido y limpieza Nooo 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 Que onda, gurú ¿Cómo estás? ¿Qué? ¿Qué? ¿Cómo te llamás? Emiliano Emiliano, ¿dónde sos? De Uruguay Sí, del mismo lugar A ver, el chique No, a ver, el chique ¿Cómo se saca el condón un puto? Te tirás un pedo Te tirás un pedo Te tirás un pedo Pero qué chupapija, vos Oye, se vinieron, vos Vá para ahí Vá para ahí Vá para ahí Estás chupapija, vos Tengo que timbida yo también, boludo Ese acuyó un cigarrillo y... Eeeh Esa... No, pará Voy a picar Voy a picar Voy a picar Voy a picar, gente Voy a picar Esa... No, no, no ¿Sabes qué? Esa dos No, no, no Esas dos son por el click Que me pasaron Y los pude escuchar Miren esto, Vidal confirmado a boca ¿En serio, amigo? Me vuelvo loco ¿A ver? ¿Qué pero algo tiene Vidal, boludo? No, amigo, pero Eugenia Vidal no Me chupo a un buen amigo Eugenia Vidal Yo soy Arturo, amigo, ¿eh? ¿Qué se corta? Mod, chequen la lata que me mandan, dale, boludo Che, vos yo le doy, ¿eh? Sí, seguí, 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 seguí No, que seguí, seguí con el stream ¿Eh? Que seguí con el stream No, pero es judica No, me rape fue esta Justo cuando me corté el pelo Que viste, ahora lo tengo medio feo Porque me rape, bueno Esta es justo cuando fue la peluquería Acá Nada, no sé si te gusta Este tipo de espaldas Hacemelo saber Así yo dentro de todo Me ubico y vamos viendo Pero creo yo que dentro de todo Te puede llegar a servir Fijate igual Tampoco te quiero enchar los huevos Ahorita fue, ¿qué no fue? ¿Me corté el pelo esa semana? Semana y media me saqué esa Sí, ya tomo confianza Ya voy parado Vamos a ir saliendo Vamos a ir saliendo Vamos a ir saliendo Un poquito Buenas tardes Con la señora Lula Rosy ¿De qué le hablas? Sí, te estamos hablando De la empresa de Bolivia Game Show BG Me están re jodiendo Porque en Bolivia no hablan neutro Como los dibujitos de anime Yo no estoy hablando neutro Mamita Escuchame Escuchame una cosa El caco de Momo El caco de Viru Pero yo lo hago bien Si es el ritmo her No use los ojos Bien, es verdad Ay, tenía que haber cerrado los ojos ahí No, no cuenta nada Gracias Nico DLS Y abajo por Sasu Hola, puerro Hola, museo de calorías Pará, me estaba riendo de él Miren este fotón De ustedes dos con Benito Y de verdad Tenemos una foto De los tres con Benito A ver si la tienen ¿Cómo les llegó? A ver No, dale, boludo Es una falta de respeto Ustedes también Yo estoy matado Boludo, dejate de joder Hola, pendejo pajero Hola Te voy a ir a buscar de noche Y te voy a hacer la paja No, no Eso es lo que digo ¿Vos entendés? Eso de que no No me dicen tu atención Digo, vos sos mil y mansilla Si tengo tiempo Trato de educarlos Decirle a mí O sea O capaz que entra uno Y te dice A ver, no sé Mostrá Lordo O esto O otro amigo O sea Es la cucha de tu madre Boludo, qué impresión Ese bicho No Ah, bueno Toca un uno Y me pega un tiro en el culo Que me salga por el pecho, boludo Cinco minutos después Chupame la p... Mételo un beso En esos días A tu lado me enseño Bueno Se me... Prendeo al rifán A ver Son resumiso Amigos, sumiso es una palabra Que usa mucho cielo en sus canciones A veces puedo ser tan sumiso Comiso Y bueno Hay que festejar ¿Qué hacemos si hay que festejar? Traeme una cerveza ¿Te traes una cervecita? Porfa Voy a tomar una cervecita A tomar por culo el médico A tomar por culo el médico Una birrita Amigo, el del paso de la bombilla Este le llamo yo el paso de la bombilla Amigo ¿Dónde está un médico perreando? Siempre escucho el mismo tema Abuelo del ciruje Va, bueno Creo que todos son iguales No Amigo, hay un héroe Hay que matarlo primero Listo El negro se muere No Nah Solo los giles Convenja el capo Listo El negro se muere No Verga Amigo, lo reto No Anegdo Amigo, lo reto Gracias por ver el video